Para todos los veterinarios matriculados de forma libre y gratuita tenemos un lugar en nuestro website donde pueden ser parte de la guía de urgencias de veterinarios de perros en acción sólo tienen que entrar a www.perrosenaccion.org ir a la pestaña contacto y ponerse en contacto con nuestra producción para pasarle una fotografía y sus datos para formar parte de esta hermosa guía de urgencias de perros en acción ahora te voy a presentar la gran final de exposición del circuito NOA donde lo integran el Salta Kenel Club y el Kenel Club Jujuy y en este caso la jueza americana la señora Gloria Kerr es la encargada de buscar al gran ganador de esta hermosa competencia canina pero antes vamos a disfrutar de un pequeño informe de la quebrada de Humahuaca mirá La quebrada de Humahuaca situada íntegramente en la provincia de Jujuy en el norte argentino está recorrida por el río grande subafluente del río paraguay es una zona árida de belleza paisajística y rica en patrimonio cultural que se evidencia en las localidades que la abrigan de sur a norte bárcena volcán purmamarca donde se destaca el cerro de los siete colores maimará tilcara donde se encuentra el pucará de nombre homónimo perchel huacalera uquía humahuaca y tres cruces en el año 2003 la quebrada de humahuaca fue declarada por la unesco patrimonio de la humanidad en la categoría paisaje cultural en esta hermosa provincia de Jujuy más precisamente en la ciudad de san salvador de Jujuy se sitúa el complejo sandoval donde hoy disfrutaremos del encuentro canino nacional de conformación y belleza bautizado circuito no a Jujuy salta aquí compiten los mejores ejemplares de cada raza convocados por el que en el club Jujuy ahora tenemos el honor de presentar a la juez de todas las razas la señora gloria kerr quien ha creado y expuesto las razas golden retrievers akitas pembroke welch corgix y chinese crestas desde el año 2000 es juez solrander por el american kennel club esta prestigiosa juez americana tiene la tarea de examinar a los perros finalistas adultos de esta exposición y encontrar al gran ganador de esta asombrosa competencia canina la vemos examinando a la ganadora del grupo 1 es un ejemplar de la raza australian cattle dog perro pastor guardián de animales conductor de rebaños es un trabajador silencioso auxiliar de los granjeros australianos el nombre de este ejemplar macho es ya dore weinhaud su expositora es la señora cecilia weincast su handler es el señor cristian rodríguez presentada por la señora sandra arias vemos a la ganadora del grupo 2 es una hembra de la raza sharpey perro de guardia que en el desempeño de sus funciones no atacará al hombre pero dará una rápida alarma es de tamaño mediano afectuoso y amable este excelente ejemplar se llama jade is wendely briggs sus expositoras son la señora loretta bobet anders la señora es mael main la señora roxana valía y la señora clara alma palacios estamos viendo al ganador del grupo 3 es un macho de la raza bull terrier original de inglaterra perro de compañía guardián defensor de personas y propiedades fiel obediente educado de constitución fuerte lleno de ardor y coraje es un perro equilibrado y estable el nombre de este ejemplar es benua argentina tyron su expositor es el señor emilio ginés cañizare rodríguez ante la juez norteamericana estamos viendo a la ganadora del grupo 4 es de la raza dash un pelo largo miniatura perro cazador en madrigueras perro de compañía inteligente y amistoso de estructura baja con extremidades cortas cuerpo alargado con fuerte musculatura su origen es alemania su nombre es bondox loken wickler esta ejemplar hembra tiene por expositora a la señora natalia inés arenz su handler es la señora natalia pellerano de la mano del señor fausto ariel gusberti estamos viendo a un macho de la raza akita americano perro de talla grande y estructura sólida es amistoso alerta majestuoso obediente y valiente esta raza es de origen japonés desarrollada en los estados unidos de américa excelente perro de compañía este ejemplar apodado thor se llama indebor open mind su expositor es el señor carlos rubén ferrari podemos ver al vencedor del grupo 6 es de la raza beagle perro de casa y perro de compañía el más pequeño de los abuesos ingleses afectuoso y de excelente carácter agradable compañero de la familia tiene su origen en gran bretaña este ejemplar macho se llama flecha smell jack tripper tiene como expositora a la señora macarena pantaleón hernández de la mano del señor jonathan vera vemos a un macho llamado maximus barber gold dancing tango es de la raza golden retriever perro de casa utilizado para la búsqueda de personas en catástrofes también para la búsqueda de drogas de gran utilidad para la guía de ciegos es un excelente perro de compañía este es el ganador del grupo 8 y sus expositores son la señora carolina viviloni y el señor alejandro lima este ejemplar es un macho ganador del grupo 9 tomás primero fontravis y es un canich toy esta raza es original de francia y son perros excelentes para compañía deporte distinguido movimiento ligero y saltarín es muy apto para el adiestramiento es un compañero muy agradable su expositor es el señor jorge oscar artuso su handler es el señor lino ramos esta es la ganadora de la raza lebre el afgano perro de casa que además son excelentes perros para compañía el afgano mira a través de uno es digno y distante con cierta fiereza intensa original de afganistán con patrocinio de gran bretaña la ganadora del grupo 10 se llama chamirad vin tarek von hausman una hembra que tiene por expositores a la señora mónica griselda carballo la señora carina fabiana kidir la señora juliana andrea aramburu y el señor ramón podestá valenzuela ya pasaron los 10 admirables ejemplares de esta final de exposición adultos agradecemos a la señora carmen mamani al señor fabricio amador candeloro y a todos los integrantes de la comisión directiva del kennel club jujui por facilitarnos la realización de la cobertura televisiva de esta hermosa exposición estamos viendo el momento en que la señora gloria kerr elige al ganador de esta exposición es el ejemplar de la raza akita americano este ejemplar apodado thor se llama indebor open mind su expositor es el señor carlos rubén ferrari llegó al primer lugar del podio de la mano del handler marplatense el señor fausto ariel gusberti estás disfrutando de perros en acción lo mejor de las competencias caninas en tu pantalla impresionante esta gran final de exposición donde ganó este hermoso akita americano apodado thor llamado indebor open mind de la mano del señor fausto ariel gusberti y juzgado por la señora gloria kerr jueza estadounidense quiero mandarle saludos a la señora rosy semichuk y a su nietita llamada malvina que ellas son creadoras de la raza huipet y están en la ciudad de pinamar un beso grande para las dos también quiero presentarle a todos ustedes la revista de perros en acción este nuevo número donde la tapa es una hermosa caneta corso llamada leticia en su interior podrás disfrutar de una nota a sus expositores pedísela a tu canillita amigo también la podés conseguir en mercado libre les quiero agradecer a todos ustedes pero mucho mucho por haberme acompañado durante esta media hora y los quiero convocar para el próximo show de perros en acción hasta entonces 3 2 0 y 0 Pero se nació Pero se nació